Sí, buenas noches. En el Día Internacional de la Diversidad Biológica, he hecho la siguiente locución, el 22 de mayo. Poema alusivo. No podemos olvidar que los pasos cotidianos en el valle de la vida tienen que ver con los pasos del viento, pero también con los del más pequeño insecto, el ikura shiwailaz. Biodiversidad es la variedad de la vida en la tierra, en todas sus formas y en todas sus interacciones, por lo que la naturaleza sostiene la vida universal de todos los seres. Todos debemos formar parte de un plan estratégico de biodiversidad en que se busque involucrar a los gobiernos, pueblos indígenas, pueblos indígenas, comunidades, locales, organizaciones no gubernamentales, legisladores, empresas y ciudadanos, o colaborar activamente compartiendo sus contribuciones y comprometiéndose con la causa. En Panamá contamos con los ecosistemas más diversos del mundo, bosque tropical, manglares, arrecifes de coral, convirtiéndose en un hotspot de biodiversidad en el planeta. En proporción con su tamaño, poseemos el mayor número de especies de aves que los Estados Unidos y Canadá juntos. El 3.2% del planeta con flores, el 7% de lechos con una extensión de 75,517 kilómetros cuadrados, albergamos el 2.3% de las especies de reptiles del mundo, al igual que el 9% de especies de aves conocidas y el 4.8% de las especies de mamíferos existentes. Se estima cobertura forestal del 57% del territorio, con estimado en 2,500 especies de árboles. El Istmo es un corredor natural que conecta el norte y el sur del continente americano. Como vemos, Panamá es un país con una rica biodiversidad biológica, por lo que hay que colaborar todos los panameños en mantenerla y obtener de ella los más gratos beneficios a través de emprendimientos ecológicos sostenibles. Cierro con la siguiente frase. Si realmente amas la naturaleza, encontrarás belleza en todas partes. De Vicent Van Gogh.